¿Buscas tener un posicionamiento de tu producto o servicio? ¿Quieres subir tus ventas? Anúnciate en Canal 7 porque somos el único medio que desde el Cerro de los Caballos transmite su señal a todo el estado. Siendo así el medio de mayor penetración y más televidentes cautivos. Cubriendo las ciudades más importantes, San Luis Capital, Soledad, Río Verde y Matehuala. Llegando a más de 42 municipios y sus alrededores. Tenemos diferentes producciones para darte a conocer en cada sector de nuestra sociedad. Anúnciate con nosotros y date cuenta que somos tu mejor opción.